Y seguimos en la serie de entrevistas y ahora nos encontramos a todo el trañado amigo y además empresario sevillano, que en este caso es responsable de un área de, ahora vamos a explicar, de cuadros eléctricos y todas esas cosas, que es don Samuel Patos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, explícanos un poco a qué se dedica tu empresa. Bueno, nuestra empresa se dedica a la fabricación de armarios eléctricos en distintas divisiones industriales. Fabricación de cuadros de subestaciones eléctricas, industrial y puestas en marcha de las mismas instalaciones. Se dice que es la llave de una empresa de la industria en los cuadros eléctricos, sin ello no hay nada. Nosotros hacemos un estudio desde el inicio de ingeniería, un llave en mano, ingeniería puesta en servicio, fabricación de armarios y el mantenimiento si fuera necesario de la instalación. Vuestra empresa no solamente está en España, sino que está también en el extranjero, está ahí también desarrollando esa ingeniería en otros países. Tenemos presencia nacional y presencia internacional, bueno, con el apoyo de los fabricantes principales del mercado, como ABB, como Schneider, como Siemen, haciendo proyectos importantes, de cala de importantes. Recientemente estábamos con Schneider en el metro de Chile, bueno, proyectos importantes de buena trayectoria a mira futuro. Eso es lo que te voy a comentar, que el cono sur ahora mismo está en plena expansión y Chile está a la cabeza. Estamos haciendo muchas cosas, bueno, en Chile, en Panamá, en Paraguay, hemos hecho un aeropuerto en el Congo. Tenemos mucha presencia afuera y en el territorio nacional, que es donde, bueno, nos ha considerado estos años. Está ahí también en el sector de innovación continua. Tenemos nuestro departamento de IMAX de MAGIN, nuestro departamento de ingeniería, de producción, bueno, la empresa está muy bien diversificada, cada persona hace muy bien su labor, innovando y creciendo constantemente. ¿Dónde estáis situados? En nuestra empresa se encuentra la sede central en Sevilla, en el polígono del Pino, en la calle Sibre número 9, y bueno, y después tenemos repartidas las distintas sedes a nivel nacional. ¿La comunicación de los televidentes a través de que vas a ir a web y teléfono? Bueno, el correo personal, bueno, el correo general de nuestra empresa es www.araujo.com o el mío personal, jm.pato.arroba.ce-araujo.com Bueno, Manuel, muchísimas gracias por este encuentro, además porque ha sido una cosa realmente bonita el estar lusos y españoles hablando del mismo idioma. Muy fructífera y la verdad que se conoce gente importante, se entablan conversaciones muy productivas para el futuro y muy, muy fructífera. Muchísimas gracias. Gracias, hasta ahora.